El Norte de Palma El Norte de Palma El Norte de Palma El Norte de Palma Y el Norte de Palma El Norte de Palma Y no se podía ir ni para la tormenta Ni para tierra de leste nor Ni para el norte Ni para el norte Ni para el norte Y para el norte Nos corrió el temporal Todo el estrecho De Sicilia 16 horas 16 o 18 horas Es placer Este Antonio El del Gordito Tiene un cáncer de mirada de garganta Y me dijo por favor podemos ir a navegar Y yo avisé al Gordito, a Fernando Ven con nosotros para echarme una mano Para hacer guardias, para todo Y así fue, así fue como pasó Soy marino jubilado desde los 55 años Tengo una pensión de 1.900 euros Y no me da por meterme en esas cosas He navegado mucho por todo el mundo Y nunca me dio ni foca, ni cachis Ni nada, ni contrabando de nada No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No